Siento que es de las cosas más bonitas que he podido recibir en mi vida. Nuestras carreras no solamente tienen esa visión de entretener, sino también ese compromiso de dejar una huella. Hoy y siempre mi compromiso con nuestros niños, y los invito a todos que también se sumen a regar desde su trinchera con amor esta causa que es la causa más importante. Hoy es primero la infancia, pero a partir de hoy se marca ese futuro que traerán estas nuevas generaciones de niños triunfadores y de niños que crecieron con posibilidades que quizás otros no pudieron. No me quiero ir sin agradecerle a UNICEF. Saben que cuentan con mis manos, con mis pies, con mi voz, para lo que sea, cuando sea, y que lo asumo con todo el compromiso y con todo el amor del mundo. Y no me quiero ir sin citar una frase de una mujer que siempre me inspiró. La madre Teresa de Calcuta. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Muchas gracias.